Berta Cáceres fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, el 3 de marzo de 2016. Foto, F. Archivo, un juez de Honduras dictó prisión preventiva contra Roberto David Castillo, presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, perpetrado el 3 de marzo de 2016. El acusado compareció ante un juez con jurisdicción nacional y tras una larga audiencia inicial, el magistrado resolvió su procesamiento formal y le dictó prisión preventiva en la penitenciaría nacional, a la que fue remitido después de su captura, el 2 de marzo. Foto, Getty Machis, Archivo, Berta Cáceres Castillo fue detenido en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, al norte hondureño, cuando, al parecer, pretendía salir del país, según fuentes policiales. Con Castillo, quien era ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. Dessa, que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país al que se oponía la ambientalista, suman 9 los detenidos por el asesinato. El juez también decretó sobreseimiento definitivo por el supuesto delito de «asociación ilícita» contra Castillo. Los otros ocho detenidos por el crimen son Sergio Ramón Rodríguez, exgerente de Dessa, Douglas Giovanni Bustillo, exmilitar, Mariano Díaz, Chávez, exoficial del ejército, los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández y Óscar Aroldo Torres. Cáceres, quien además era la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, al occidente del país centroamericano. La empresa de esa rechazó la acusación contra Castillo y pidió que sea liberado al alegar que no ha tenido nada que ver con la muerte violenta de Berta Cáceres, con información de FLH Asesinato Berta Cáceres Justicia.